hola a todos bienvenidos a mi canal vamos a pintar en pastel este hermoso bulldog bueno aquí les dejo también el boceto comienzo dándole el fondo a las orejitas y también los bordes con color cafecito y amarillo pero las debo ahí y ahorita las terminamos vamos a comenzar con los ojitos en el bote de el lagrimal el párpado en lo que la pupila con el lápiz negro los bulldogs generalmente tienen los ojos muy oscuros nuestro bulldog tiene su iris un café oscuro y la pupila negra hay que dejar también el espacio citó de los brichos estos perritos a pesar de que se ven como que fueran muy bravos son unos perros muy tranquilos muy tóxeles y voluntarios y entonces es completamente diferente su personalidad a su cara en donde tiene el pelaje negro vamos a hacer un fondo con nuestro pastel negro para después que nos facilite la labor de el pelaje en las orejitas también empezamos a organizarle todo su pelaje negro y en la parte interna tiene una mezcla de varios colores entre amarillos cafés es también tiene como un rosa vamos organizando sus venitas y así poco a poco nos vamos yendo en ambas en ambas orejitas y Música Empezamos con el pelaje negro, cogemos nuestro lápiz negro, le sacamos una buena punta que nos quede delgada, recuerden que lo podemos hacer en una lija y de esta forma se nos facilita mucho hacer cada pelito. Lo hacemos pelito a pelito y no en forma seguida sino alternada, igual cogemos el lápiz blanco ya que el perrito tiene unas canas en medio de su pelaje negro. Y organizamos todo alrededor, los párpados, todas las partes oscuras en el párpado podemos ponerle como una especie de azulito, gris, ya que allí tiene unos brillos que son como azulados, grisáceos, cualquiera de los dos lápices nos sirve o utilizamos los dos. Música 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 Empezamos con la nariz. Ponemos un color azul claro, luego ponemos un gris y así nos va dando como un grisáceo y va generando los brillos que tiene su nariz. Bordeamos con negro su fosas nasales y la parte interna con un rosa. Con un monocero vamos definiendo los punticos de su nariz, todos los puntos sensoriales. Música 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 Bueno amigos estamos terminando nuestro Bulldog, aquí los dejo con esa imagen y les agradezco mucho que me hayan visitado, espero se suscriban a mi canal y si les gustó darle like y compartirlo con sus amigos. Música Bueno felicidades a todos, muchas gracias. Música 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 Gracias por ver el video.